Mira, mi mujercita tenía antojo de un irlandés y su marido pues qué va a hacer, cumplirle un irlandés, whisky, café y nafta. Y has visto cómo no se mezcló escocés, todo lo que has leído ahí en el internet que ponía como se hace un escocés, ahí lo tienes, sin mezclar. Yo pido un poquito de nafta. Y luego como se toma. Me sucede. ¿Así o se hace? No tengo ni idea, yo me lo tomo así a puro huevo. ¿Está rico? Pruebe así un poquito. Hasta un alcacete, pero te falta lo de abajo. Yo creo que hay que mezclarlo, señoras y a mí. Está bueno, está calentito, ¿verdad? ¿Y qué es esto blanco? Un irlandés. Bueno, les dejo, señoras y señores.